¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Sofía, con PH. ¿Con PH? Sí. ¡Qué bien! Sofía, con PH, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a cantar una canción compuesta por mí. Compuesta por ti. ¿Qué significa la música para ti? Para mí la música es una válvula de escape, en todo momento. ¿Necesitas escapar? Muchas veces sí, pero supongo que como todo el mundo, vaya. Bueno, hay gente que no. Bueno, espero, vaya. Bueno, bueno, ya hablaremos. Vale. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm too young, but you're not so hard about leaving home. Because you're always telling me yellow lies. Because you're always telling me yellow lies. Mmm, as yellow, as sunflowers on summer. Mmm, because you're always telling me yellow lies. It's been some time since I'm alone, but I haven't been like this for so long. I don't know the truth, but that is what you want to do. I'm too dumb, you're so smart, so what about sweet tea in mine? I'm too dumb, you're so smart, so what about sweet tea in mine? I'm too dumb, you're so smart, so what about sweet tea in mine? Sofía, ¿de qué escapas tú? Pues yo escapo de muchas cosas, sobre todo de las inseguridades, que bueno, como adolescente pues tengo, ¿no? Pero poco a poco. Anda que no. ¿Y tu familia también hay músicos? No, de hecho no hay ningún músico en mi familia. Pero, bueno, mi padre canta, pero eso que pues canta en la ducha, cuando hace la cena, pues eso que, bueno, cantar, pues canta. Aficionado. Aficionado, tú lo has dicho. Oye, ¿desde cuánto llevas componiendo, cantando? Pues cantando, pues cantando hará como tres años y componiendo también tres años, pero con la música desde pequeñita. Mira, desde pequeñita como si fuera una vieja. A ver, desde pequeñita. A ver, Sofía, te tengo que decir que por aquí han pasado gente de tu edad, muy joven, incluso más jóvenes que tú, cantando muy bien. Lo sé. Y interpretando canciones a un gran nivel. O sea, no sé lo que va a pasar contigo esta noche, pero que sepas que estás en Got Talent, esto no es cualquier cosa. ¿Vale? Para advertirte. Vale. Oye, por esas inseguridades, que no las quiero herir antes de hora. Vale. ¿Vale? Bien. A mí me ha gustado mucho tu manera de cantar. Muchas gracias. Tu dulzura y tu mundo. Tu mundo se ve que estás realmente sintiendo y transmitiendo. Y es importante que para ser una artista es muy importante tener un mundo que expresar y una necesidad de expresarla. Así que yo te felicito. Muchas gracias. Venga, voy a empezar yo. Me has encantado. Muchas gracias. Te doy un sí. Para mí es un sí. Yo te voy a dar un no. No. Yo te doy un sí. Muchas gracias. ¿Qué? Te ha gustado, ¿eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes. Suscríbete. Canal de Got Talent España. Ahí te veo.